Oh, que espera de ver de ti Estoy aquí, desesperado por ti Estoy aquí, desesperado por mi corazón Cediendo, que espera de ver de ti Cuando tu gloria de sien y el nubel Toda la tierra tiene que adorar Necesito los muertos, se sonan enfermos Por tu poder Quedernos de ti, quedernos de ti Espíritu Santo, acuérdanos a ti De verdad tu gloria, esperamos por ti Y ven, y ven, y ven Espíritu Santo, acuérdanos a ti Y ven, y ven, Espíritu Santo, acuérdanos a ti Y ven, y ven, y ven Espíritu Santo, acuérdanos a ti Y ven, y ven, Espíritu Santo, acuérdanos a ti Y ven, y ven, y ven Y ven, y ven, y ven Estoy aquí, desesperado por ti Oh, desesperado Por mi corazón Se viente Espera volver de aquí Oh Señor Con tu alma, tu gloria Decirme hasta el lugar Por la tierra tiene que haber Resucitan los muertos Se cierran en tus almas Cuando volé Señor, queremos de ti Viene a los de ti Espíritu Santo Cuando vuelvan a sentir La rama, tu gloria La rama, tu gloria Y ven, ven, ven Espíritu Santo Y ven Espíritu Santo Y ven, 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 y ven, llevas de lugar, y ven a ver. Y ven, 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 Espíritu Santo, ven. Y ven, y ven, Espíritu Santo, ven. Y ven, y ven, que llenas de lugar, oh Señor, lléname, lléname, lléname con tu presencia. Lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname con tu amor. Señor, mi Señor.